La economía española crecerá en 2015 entre el 2,5% y el 3%. Es la estimación que hizo en Madrid el ministro de Economía, Luis de Guindos. El dato está en línea con las previsiones que ya han realizado instituciones de nuestro país, como el Banco de España e internacionales. En el foro Cinco Días, de Guindos anunció que esa horquilla estará en el plan de estabilidad que el Gobierno presentará a finales de abril. El ministro recordó, además, lo que calificó de sorpresas positivas de la economía española. Entre ellas, la mejora de la demanda doméstica y, sobre todo, del consumo, favorecidas por la caída del Euribor, que ha hecho mejorar la renta disponible de las familias en 6.500 millones anuales, según de Guindos, y por la rebaja fiscal, que ayudará a que aumente en unos 3.500 millones de euros. Otra buena noticia, según el Gobierno, es la mejora de las condiciones de financiación de España que se ha visto reflejada en la prima de riesgo.